hola qué tal buenas tardes yo soy vero del canal mi verito bueno pues en el vídeo del día de hoy me gustaría que me acompañaran a hacer unos trasplantes que siento que ya pues le surge quiero trasplantar este ionium que está aquí miren este es un ionium que crece bien grande según el tamaño de la maceta que uno le ponga pues es el tamaño que va creciendo nada más que como lo tengo aquí en este cántaro y siento que ya no pues ya no cabe de hecho fíjense qué colores tan bonitos tienen en las puntitas de sus hojas es porque pues está estresado porque el agua que le pongo ya la verdad ya no se retiene la maceta porque ya está súper apretada y pues otro que quiero trasplantar es esta maldita también que compré ya hace como unos días y pues no la he pasado a la otra maceta entonces para que no se me vaya a hacer no se me voy a secar oa poner triste la quiero poner otra maceta un poquito más grande sí pues ojalá y si me acompañen en este vídeo y dejen me acomodo para para que vean bien lo que voy a hacer miren pues para empezar lo que voy a hacer es ya aquí yo tengo mi tierrita que uso este rita de hojitas de palitos secos y le puse también un poquito de perlita lo que voy a hacer también es que le voy a poner pues un poquito de abono orgánico que es humus de lombriz para pues ayudarle a a las plantitas verdad que se pongan más bonitas y pues con mayor razón como el ionium que les digo que que ya le urge el trasplante este pues yo pienso que también le faltan pues algo de nutrientes porque como hasta tiene raíces por fuera de la maceta que ya no ya no cabían ahí entonces para darles un poquito de de ayudadita es por eso que voy a hacer eso dejen ver si puedo sacar el el ionium de la maceta sin romperla porque la verdad está está súper súper apretado entonces lo que voy a hacer es pues primero intentar sacarlo de aquí verdad voy a arrimar un botecito para ir echando todo lo toda la piedrita que vaya saliendo porque la verdad quiero intentar sacarlo sin que pues sin que se me vaya a romper la maceta a ver si sí puedo porque les comento que está bien apretado este era un cántaro que se me quebró y nada más con una segueta lo que hice fue cortarle la pues la trompita pues lo larguito que es del cántaro y y lo usé para maceta nada más que ya tiene mucho que lo pues lo hice y aparte este este ionium como les digo que crece bien grande también este pues ya tiene demasiadas raíces y luego ya está medio partido el cantarito entonces a ver si aquí no se me rompe aquí este con ustedes verdad pero pues voy a hacer la lucha porque no les comento pues que este ionium ustedes ya lo han visto en varios de los vídeos que tengo con ustedes en esta plantita es bien fácil de cuidar y es bien fácil también de que se propague no necesita muchos cuidados y si ustedes lo quieren grande pues es ponerlo en una maceta grande verdad para darle espacio a sus raíces de que crezcan y pues que se ponga enorme yo tengo uno de más muchísimo más grande que este que es la mata madre y tengo uno también que está de a tiro chiquitito mini mini ese lo tengo en una maceta bien chiquita que puse en la cocina hace mucho y pues ahí va y no crece porque está en su maceta chiquita pero está bien bonito está bien bonito también ando viendo les digo a ver si no lo así no rompo la maceta pero tiene demasiadas demasiadas raíces miren déjenme ver si lo puedo sacar ya se me está partiendo aquí el cantarito pero déjenme ver si lo puedo sacar para volver a usar con ustedes para volver a usar con otra plantita de este cantarito que se me hace muy muy bonito verdad miren ahí va miren miren toda la raíz que tiene díganme si no estaba enorme miren ahí disculpen el tiradero pero pues si logré sacarlo y sin romper el cantarito entonces si se fijan también este sustrato pues tenía mucha perlita porque como no tenía hoyo de drenaje el cantarito entonces este tipo de pues la perlita ayuda a que el agua no se encharque de que filtre bien ahí y ahí se pongan bonitas las plantas entonces miren lo que voy a usar ahora para poner a este pues es este bote así de grande pues para que tenga espacio y que crezca más verdad que se ponga más bonito entonces este bote pues ya saben que a mí me gusta mucho reciclar ya también muchas veces les he comentado pues las personas que me siguen verdad desde el principio en mi canal se dan cuenta que pues que yo reciclo mucho y estos botes de pintura la verdad que son bien prácticos y pues son bien bien bonitos porque pues nos hace ahorrar dinero verdad y hace que nuestras plantas que queramos que crezcan mucho pues aquí se ponen bien bonitas miren el tamaño de sus raíces miren 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 están bien bonitas nada más que pues si están un poquito sequitas porque les digo que ya no se retenía nada de de humedad ahí entonces por eso desde cuando quería hacer esto este trasplante pero la verdad por una cosa u otra pues no no se me había hecho posible pero pues ya miren que bonito va a combinar el el tono del de la maceta que pinté la pintura que tenía ahí acrílica y con el con los tonos que trae ahorita los bordes de este ionium porque está estresado les digo que no retenía suficiente agua y aparte pues le da solecito un ratito el sol de la mañana y por eso por eso tiene estos tonos tan bonitos miren pero aquí pero aquí se va a poner bien bonito más grande de lo que ya está ahorita pues porque va a tener suficiente espacio para sus raíces este les comento que yo lo tengo en el solecito de la mañana aunque tengo otro que pues le da el sol de la tarde también un ratito y también está bien bonito su riego pues cuando su tierrita esté bien se quita es cuando yo lo riego y pues por eso está así de hermoso miren nada más que hermoso quedó aquí en esta chica macetota al final se los enseño bien para que lo hagan aprecien mejor dejen ahora paso con con la maldita que les digo también que que quiero trasplantar esta la compré el otro día les comento que a mí también me gustan mucho las malvas de hecho en estos días voy a hacer un un video este donde quiero trasplantar una la verdad no tengo así muchísimos colores lo que sí es que tengo varias pero repetidas pero a mí se me hace bien bonitas no le hace que sean de las mismas pues están igual de bonitas y lo que quiero es hacer también trasplantarlas porque hagan de cuenta que a veces hay personas que me regalan pedacitos de plantitas de malditas y yo las encajo nomás en una misma maceta entonces tengo ahí como que un revoltijo de colores pues y me gustaría por ejemplo de un solo tono ponerla en una maceta y así y aprovechar para darles una checarita sus raíces y para ponerles poquito abono y pues así hacer que se hagan más bonitas verdad miren su raíz está muy bonita miren no la voy a mover tanto pues para no para no molestarle sus raíces pero miren si está muy bonita su raíz este lo voy a poner también en un bote reciclado de helado también le di una pintadita ahí para que se diera más bonito y este y aquí va a combinar hasta con el tono rosa de de la maldita aquí en este botecito tan bonito y nada más que les digo que desde el otro día ando y mañana y mañana y me ponía y hacía otras cosas y luego es que apenas este acomode los botes estos porque pues los tiene uno que pues darles una pintadita hacerle sus hoyitos de drenaje y pues en eso se va un buen ratito verdad entonces por eso no no me había dado el tiempo para ay disculpen mis uñas que traigo unas pintadas y otras no pero la verdad es que yo no soy para yo no puedo traer las uñas así pintadas porque no 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 sé cuidarlas la verdad soy muy trocha yo creo y luego ya ven que les digo que como que no me gusta tanto usar guantes para cuando hago este tipo de cosas como que siento que no me hallo a agarrar bien las plantitas entonces por eso disculpen si ven mis mamillas todas todas este maltratadas verdad dejen entonces acomodo y limpio aquí la mesita para que vean como quedaron en sus nuevas macetitas pues así es como quedaron estas hermosas plantitas ya en sus nuevas macetitas recicladas es bueno reciclar para contribuir al planeta ya no contaminarlo tanto verdad miren dejen les acerco a este ionium para ver si alcanzan a apreciar los tonos a lo mejor en la cámara se ven como rojos pero yo aquí los veo entre tonos rositas miren qué hermoso quedó y lo importante pues que también va a tener ya mucho espacio para que crezcan sus raíces y se ponga aún más hermoso de lo que ya de lo que ya es y pues esta es la otra malvita en tono rosa miren qué bonita está y qué bonito se ve también en su en su macetita de helado les comento que yo les hice ya previamente antes a las macetas sus hoyitos de drenaje y al fondo de las macetas les puse puros palitos secos para que filtre bien el agua y así no se me vayan a enchar carne a podrir bueno pues muchas gracias a todos los que ven mis videos a los que se dan un tiempo para verlos comentarme este cosas bonitas y darme ánimos para seguir con mi canal ojalá les haya gustado este pequeño trasplante nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós